La necesitaba hace mucho tiempo debido a sus dolencias físicas, pero el gran goleador de Melec y de la selección ecotriana, Carlos Alberto Raffo, está abandonado. Pero esta vez la Asociación de Fútbol del Guayas llegó con su ayuda. Entregó una silla de ruedas que mucha falta le hacía. Las personas que lo van a ver por estos medios, se acuerden nuevamente de usted, lo apoyen y usted pueda llegar a cumplir su sueño de ir a visitar sus familiares en Argentina. Carlos Alberto Raffo nació hace 84 años en Argentina y militó en los clubes Deportivo Quito, Melec, Éveres y 9 de Octubre. Defendió la selección ecotriana y su familia dice que no ha sido reconocido. Y lo que pedimos es una colaboración de frente económica para mi papá, porque se necesita para medicinas, para muchas cosas. Una cosa es estar bien, otra cosa es estar enfermo. Se lo vamos a repetir, señor de la federación, que usted es un farsante. Usted me mintió a mí, que le iba a hacer una despedida a mi padre con Capurro. Y me dijo que ya estaba lista, y a Capurro le hicieron la despedida en Quito, y a mi papá lo dejó sentado, aquí en Guayaquil. Así, en medio de la ingratitud, Carlos Alberto Raffo, el flaco, el de los denominados Reyes Magos, el del Balea Azul, transcurre sus días. José Vicente Ponce, Ecuavisa.